DRAGONBALL ZEROVERS TUBE QUE BORRAR PARA PODER HACER LA SERIE DE DRAGONBALL ZEROVERS PERO LO HE VUELTO A CREAR PARA MOSTRARLES EL DIA DE HOY LA TÉCNICA QUE USTEDES ME HAN PEDIDO MUCHO QUE NECESITABA UN SAYAYIN PARA PODERSELAS MOSTRAR VEAN YA EXTRAÑABA ESTAS VUELTITAS UHU UHU AS PASITO TUNTUN MONO PASITO TUNTUN SI UH 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 EL BAILE DEL SAPITO EL BAILE DEL SAPITO BUEN MIREN UH 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 BUENO VAMOSNOS PARA ALLÁ BASTA DE TONTERÍAS ES QUE ME GUSTA HACER ESO VAMOS A MOSTRAR LA TÉCNICA DEL DIA DE HOY QUE USTEDES ME LA PIDIERON POR LAS REDES SOCIALES Y POR YOUTUBE Y ES UN ATAQUE DEFINITIVO QUE ÚNICAMENTE LE PERTENECE A LA RAZA SAYAYIN PORQUE RESULTA SER QUE SU NOMBRE ES ESPIRITO SAIA Y ANTES DE MOSTRARSE LAS LES QUIERO PLATICAR QUE ESTA TÉCNICA ES EXCELENTE PARA AQUELLOS QUE SEAN SPAMBERS Y QUE APARTE GUSTEN DE REALIZAR COMBOS QUE ES MI CASO ME GUSTA MUCHO HACER COMBOS Y EN MEDIO DE UN COMBO PUES UTILIZAR CIERTAS RÁFAGAS KING Y ESTA ES DE LAS POCAS TÉCNICAS DE LOS POCOS ATAQUES DEFINITIVOS MEJOR DICHO DE LOS POCOS ATAQUES DEFINITIVOS QUE PUEDES UTILIZAR EN MEDIO DE UN COMBO OBSERVEN OBSERVEN HACES UN COMBO UY ESPERATE HADLO BIEN MONO HACES UN COMBO Y EN MEDIO DEL COMBO UTILIZAS LA TÉCNICA ASÍ DE SENCILLO Y SI LA UTILIZAS EN MEDIO DE UN COMBO PUES TIENES MUCHISIMA MÁS PROBABILIDAD DE DE ATINAR LA TÉCNICA DE CHO PODRÍA DECIRSE QUE TIENES UN 90% DE PROBABILIDAD DE ATINAR LA TÉCNICA SI LA REALIZAS EN MEDIO DE UN COMBO VEA UY PERO NO TE CUBRAS PICORO HÍJOLE BUENO NO SE LATINÉ EN MEDIO DEL COMBO POR ESO NO ES QUE ESE ES EL CASO SABEN QUE LA TÉCNICA ES DE CORTO ALCANCE SI NO LOGRAS ATINAR ESE PUÑETAZO EN PRIMER LUGAR PORQUE ANTES DE TODO LANZA UNA HONDA DE UNA HONDA DE KI ESE ES EL PRIMER PASO LANZAR UNA HONDA DE KI EN SEGUNDO LUGAR TIRA UN SUPER PUÑETAZO Y EN TERCER LUGAR LANZA LA RÁFAGA KI PERO RESULTA SER QUE SI NO ATINAS EL PUÑETAZO PUES TAMPOCO VAS A NO REALIZAR LA RÁFAGA KI EL MONO SI ATINAS EL PUÑETAZO PUES YA CON ESO CON ESO TUVO SE DAN CUENTA LA TÉCNICA ES MUY BUENA PERO NO LA HABIA PODIDO SUBIR Ustedes YA ME LA LLEVAN PIDIENDO DESDE HACE MUCHO TIEMPO PERO NO LA HABIA PODIDO SUBIR POR DOS RAZONES LA PRIMERA NO TENÍA UN SAYA JIN YA LO TENGO Y LO LOGRÉ SUBIR A NIVEL ESTE DÉJENME VER LO SUBÍ A NIVEL 47 Y TIENE LAS RÁFAGAS KI AL 100 VEAN ATRIBUTOS SE LOS PUSE AL 100 PARA QUE BAJARA LA MAYOR CANTIDAD DE SANGRE POSIBLE CON ESTA TÉCNICA Y SI BAJA UNA BUENA CANTIDAD DE SANGRE CLARO QUE BAJARÍA MÁS SI LA UTILIZARA CON EL OTRO PERSONAJE PORQUE AUNQUE TIENE LAS RÁFAGAS KI AL 100 PUEDEN VER EN EL CUADRITO DEL DIAGRAMA DE LAS ESTADÍSTICAS DEL LADO DERECHO QUE AUNA SI AUNQUE ESTÁN AL 100 LE FALTA MUCHO PARA QUE EL PICO SE ALARGUE MÁS O SEA ESO YA SE HACE SUBIENDO MÁS DE NIVEL SABEN PORQUE PARA LOS QUE NO LO SEPAN AUNQUE TU NO SUBAS TUS ATRIBUTOS EL SOLO HECHO DE SUBIR DE NIVEL YA TE SUBE LAS ESTADÍSTICAS AUTOMÁTICAMENTE ENTONCES SI FUERA NIVEL 99 EL PICO DE RÁFAGAS KI ESTARÍA MUCHISIMO MÁS MUCHISIMO MÁS GRANDE ASÍ DE SIMPLE Y SENCILLO LA SEGUNDA RAZÓN POR LA QUE NO HABÍA SUBIDO LA TÉCNICA ES PORQUE RESULTA SER QUE ESTA TÉCNICA SE CONSIGUE EN LA MISIÓN DONDE SE CONSIGUE EL BIG BANG KAMEHA MEHA POR 100 QUE ES LA MISIÓN NÚMERO 54 VEAN AQUÍ SE CONSIGUE EN LAS DOS TÉCNICAS Y YO YA HICE UN TUTORIAL DE COMO SE CONSIGUE EL BIG BANG KAMEHA MEHA POR 100 PERO AHORA A PETICIÓN DE USTEDES VUELVO A EXPLICAR EL PROCESO PARA CONSEGUIR EL ESPÍRITO SAIYAN QUE ES MUY PARECIDO AL DEL BIG BANG KAMEHA MEHA POR 100 PERO HAY UN DETALLE DIFERENTE PARA LOS QUE NO HAYAN VISTO ESE TUTORIAL EXPLICO EN QUE CONSISTE LA MISIÓN LA MISIÓN CONSISTE EN DERROTAR A TODOS LOS SAIAJIN DESDE EL MÁS DÉBIL HASTA EL MÁS FUERTE LOS MÁS DÉBILES LOS PRIMEROS EN APARECER PUS SON LOS DOS MENSOS DE NAPA Y RADIDS QUE SON LOS ÚNICOS POBRES QUE NUNCA SE PUDIERON TRANSFORMAR EN EN SUPER SAIAJIN PERO NO MI ERROR PERDÓN NO SE CONVIRTIERON EN SUPER SAIAJIN NO PORQUE ESTÉ EN MENSOS SINO PORQUE SE MURIERON LOS LABOSOS POR ESO POR ESO NO SE PUDIERON TRANSFORMAR EN SUPER SAIAJIN PERO TIENES QUE DERROTARLOS EMPEZANDO POR ELLOS YA DESPUÉS LLEGAN LOS CHAMACOS GONZ GONZ LOS CHAMACOS GONZ Y TRONX Y LOS TIENES QUE DERROTAR TAMBIÉN A ELLOS Y EN SU FUSIÓN DE GOTENX Y ASÍ VAS PASANDO POR TODOS Y CADA UNO DE ELLOS HASTA LLEGAR AL MÁS FUERTE QUE ES BROLI PERO EN EL TRANSCURSO DE ESO PARA CONSEGUIR EL BIG BANG KAMEHA MEHA POR 100 TENIAS QUE LIBERAR EL EVENTO SECUNDARIO Y DERROTAR A VEJITO EN SUPER SAIAJIN A VEJITO CUANDO ESTÁ TRANSFORMADO EN SUPER SAIAJIN PARA QUE TE DROPEARA ESA HABILIDAD O AL MENOS DE ESA FORMA YO LA CONSEGUÍ NO SE SI ERA NECESARIAMENTE DE ESA FORMA PERO PUES YO ASÍ LO HICE AQUÍ NO ES NECESARIO QUE LIBERES EL EVENTO SECUNDARIO SI NO QUE CUANDO TE APARESCA BARDAQ O BARDOC COMO LE QUIERAN LLAMAR CUANDO APARESCA BARDAQ LO TIENES QUE MATAR CON UNA TREMENDA PALIZA ESA ES LA ÚNICA DIFERENCIA QUE CUANDO TE APARESCA BARDAQ TE TIENES QUE ENFOCAR EN EL MATARLO DE LA FORMA MÁS SANGUINARIA POSIBLE YA SEA SPAMEÁNDOLO CON RAFAGA SKY O CON COMBOS YO TE RECOMIENDO QUE LO MATES CON COMBOS Y AL FINAL LE LANCES UNA RAFAGA QUI ESA ES LA FORMA SABEN EN LA QUE YO SUELO CONSEGUIR MUCHAS TÉCNICAS ME VENCIENDO CON COMBOS Y HASTA EL FINAL CUANDO YA LE QUEDA POCA SANGRE LANZAR UNA RAFAGA QUI Y ASÍ ME HE FIJADO QUE CONSIGO MÁS FÁCIL LAS TÉCNICAS IGUAL SOLAMENTE ES MI CASO Y NO APLICA EN TODOS PERO YO POR LO MENOS ASÍ ES COMO LO HAGO Y ASÍ ES COMO CONSEGUÍ ESTA TÉCNICA DEL ESPÍRITO SAIYAN QUE NO LES PUEDO MOSTRAR EL VIDEO EXACTO DE CUANDO LA CONSEGUÍ PORQUE RESULTA SER QUE LA TÉCNICA LA CONSEGUÍ MIENTRAS TRATABA DE CONSEGUIR EL BIG BANG KAMEHA MEHA POR 100 ASÍ QUE SI NO TIENES ESPÍRITO SAIYAN PUES ESTA ES LA FORMA EN LA QUE LA PODRÍAS CONSEGUIR OTRA COSA ES QUE SI NO TIENES UN PERSONAJE DE LA RAZA SAYA JIN DE NADA TE SIRVE ESPÍRITO SAIYAN AUNQUE LO CONSIGAS NI SIQUIERA TE VA APARECER ENTRE TUS TÉCNICAS PORQUE NECESITAS FORZOSAMENTE TENER A UN PERSONAJE DE ESTA RAZA MIREN LES MUESTRO ESPÍRITO SAIYAN Y DEL LADO DERECHO SI SE DAN CUENTA MUESTRA HABILIDAD USADA POR BUENO ALLÍ DICE POI PERO CREO QUE ES FALLA FALLA DE DEDO HABILIDAD USADA POR Y APARECEN SOLAMENTE ILUMINADAS LA CARITA DEL SAIYAN HOMBRE Y DEL SAIYAN MUJER LO QUE SIGNIFICA QUE SOLAMENTE ELLOS PUEDEN UTILIZAR ESTA TÉCNICA PERO ES BASTANTE BASTANTE BUENA ASI QUE HASTA AQUÍ VOY A DEJAR EL VIDEO DEL DÍA DE HOY YO ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO SI LES GUSTÓ NO SE OLVIDEN DE DEJAR SU LIKE DE DEJAR SU COMENTARIO Y COMPARTIR LOS VIDEOS CON SUS AMIGOS PORQUE ESTA COMUNIDAD CADA DÍA VA CRECIENDO MUCHISIMO MÁS GRACIAS A TODOS USTEDES EN SERIO AL DÍA DE HOY SOMOS MÁS DE 11.000 SUSCRITORES Y LES AGRADEZCO ENORMEMENTE A TODOS AQUELLOS QUE HAN APOYADO LA SERIE DE DRAGON BALL Y NO SOLAMENTE LA DE DRAGON BALL AGRADEZCO AQUELLOS QUE SE TOMAN LA MOLESTIA NO SOLAMENTE DE VER LA SERIE QUE LES GUSTA MÁS QUE ES DRAGON BALL SINO QUE VEN TODAS LAS DEMÁS SERIES LA DE LEGO, LA DE RAYMAN QUE YA ACABA DE TERMINAR Y TODAS LAS DEMÁS QUE ESTAMOS SUBIENDO EN SERIO PARA LOS QUE NO LAS VEAN, VÉANLAS QUE ESTÁN BUENÍSIMAS TODAS LAS SERIES YO LE HECHO MUCHAS GANAS PARA QUE LAS SERIES SALGAN LO MEJOR POSIBLE IGUAL NO SOY EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO DE HECHO CREO QUE SOY UNO DE LOS PEORES JUGADORES DEL MUNDO EN TODOS LOS JUEGOS EN GENERAL PORQUE CASI EN TODOS LOS JUEGOS TERMINAN MATANDOME PERO NO SE TRATA DE GANAR NO SE TRATA DE GANAR PARA DEMOSTRAR QUE SOY EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO SINO QUE YO LO ÚNICO QUE BUSCO ES QUE USTEDES SE PASEN UN RATO AGRADABLE Y ME PASO DICIENDO TONTERÍAS EN EL VIDEO A VER SI LOGRO HACER QUE USTEDES SE ENTRETENGAN POR UN MOMENTO ASI QUE NADA SI QUIEREN VER LOS VIDEOS PUEDEN METERSE AL CANAL Y ENCONTRARÁN VARIAS SERIES QUE ESTOY SUBIENDO AL CANAL ASI QUE YO ME DESPIDO Y NOS VEMOS LA PRÓXIMA CHIAO HOLA PROFE YAMCHA SE ME OLVIDO PRESENTARTE YAMCHA SE ME OLVIDO PRESENTARTE CON LA BANDA AQUÍ LA BANDA DE EPSILON GAMEX PORQUE PUES ES QUE LA NETA ESTAS BIEN DEBILUCHO PARA QUE NO VALE LA PENA NO VALE LA PENA LO ÚNICO QUE VALE LA PENA SON LAS TÉCNICAS DE YAMCHA PERO EN FIN EL ES YAMCHA SE LOS PRESENTO ANTES DE TODO CHIAO OTRA VEZ LEGENDO